Música Hey venga vamos a echarnos unas partiditas de los juegos del hambre y estamos en el mapa de desert La verdad que es muy buen mapa, es uno de los mapas que mas me gustan mas que nada porque las partidas Que pues que hago en estos tipos de mapas son muy muy rápidas y la verdad que me gusta mucho que sea rápido Así que vamos a tomar un cofrecito por aquí, vale, vale, agarramos esas cositas Nos ponemos esta armadura, vamos, vamos a brincar por aquí, hacer este parkourcito Uff, uff, que bien, que bien me sale, que bien me sale, espero no morir, espero no liarla porque hoy Hoy, fíjense que hoy, o sea me despierto y tengo ganas de subirle unas partiditas Vale, vale, veo que ya están atrás, están medio ocupados, así que no hay que molestarles Mientras tanto tenga una espadita Vale, 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 viene por ahí, viene por ahí Yo me piro, yo me piro, yo me piro, como dicen por ahí Yo, 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 es que no puedo pelear contra él ahora, ¿saben? Uff, 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 uff No más porque yo soy Dylakine Super Pro MLG 44D 44 D Ey, 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 escuché por ahí otro, otro trueno Oh, ¿vieron, vieron cómo lo agarré? Uff, veía, venía bien atrás de mí diciendo No, no, ahorita me lo voy a cargar, ya, ya está Presentía su muerte Y se le volteó Uy, esto les pasa por no conocer A un AXILANXKINS Vale Nos ponemos esto por acá Venga, andamos bien, andamos bien Tenemos este casquito mejor Andamos bien, yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Este la verdad que es uno de los mapas que más me gustan Está muy bueno la verdad Tenemos pantaloncito así Vale, vale, vale Escuchamos que están muere y muere y muere Vamos chico, vamos chico Ve otro por allá, ve otro por allá Uy, creo que trae una Uff, uff, este va súper chetado Le pegamos, le pegamos Le pegamos, le pegamos Le pegamos No, 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 no Que lag, que lag Que lag En un mundo de caramelos Donde todo sepa mejor Que la muerte que llevo dentro Se me salga del corazón Mataré a tus amigos Me cargaré con los raspas Venga chicos, estamos en el mapa de Candy Y vamos a tratar de hacer una excelente partida Si es que no morimos Uy, me quitaron la spa Me quitaron la spa Me quitaron la spa Pero no importa Vamos a seguir con una chita Vamos Allá hay un cofre Si alcanzo Uff, uy, 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 uy Mal idea, mala idea Vámonos para acá mejor Vámonos para acá Necesito una espadita Por favor Una espadita Una espadita Por favor Solo necesito Una espadita Vamos a ver Que tal por aquí Ojalá una espada Salga una espada Y si alguien viene Me lo destrozo Uff, no salió nada Vale, vale, vale De armadura Vamos Yo creo que Que bien O sea, razonable Pero Tengo miedo Tengo miedo La verdad En que no me toque Una espadita aquí Para defenderme Porque casi estoy seguro Que me van a llegar No hay nada No hay ni una espada No hay ninguna espada Por favor No puede ser Que cuando me toca Algo de buen No me toque una espada Me la quitaron allá al principio Pero bueno Vamos a seguirle Vamos a caminar por aquí Creo que por aquí Hay otro cofre Y a ver que tal nos va A ver que tal nos va Espero que bien A ver, una espadita Por favor, una espadita Ay, una espadita Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Rápido, rápido Nos ponemos la espada En la mano Con la espada en la mano Y el puño bien en alto Nos vamos a pelear Vamos Venga, 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 venga Motivenme con un like Dándole a este video Porque si gano Va a valer la pena Vamos No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Sigo sin ver a nadie Creo que de la armadura Voy algo bien Aunque no muy bien Como yo quisiera Tal vez con No sé Algo Algo muy pro Pero Pero voy bien Voy bien Y eso es lo que cuenta Que no ando en calzones Veo un tag por allá De hecho veo muchos tag por allá A ver, aquí veo uno Uh, son team Por favor Pero a mi me llaman El devorador de teams Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El devorador de teams Ha vuelto Vamos Listos Nos ponemos esto Comemos un poquito Porque vieron que Tanta muerte O sea Tanta muerte No se puede ocultar Chicos A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Mejor botitas De las que tenemos Creo que no había Nada bueno de más Que dejar por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por los siguientes Es que Dylan el devorador De teams X Dylan 15 Devorador de teams Hasta combina Concha Ah que ya no quiero decir Concha Pero bueno Venga Vamos, vamos, vamos Es que Para los que no sabían Bueno yo sé Algunos pueden ofenderse Con esa palabra Y más en este caso Los que viven en Argentina Bueno para mi Concha No es más que un pan Vale Y es un pan Con el que Me lo tomo Con chocolatito O una lechita O algo por el estilo Este Pero siempre hay O sea De otros que viven En otro lugar Y pues la verdad que Que piensa que es una ofensa Porque ya me han dicho Por ahí algunos amigos Que tengo de De otros lugares Que concha significa Otra cosa en su país Pero bueno La verdad que Cuando lo digo No lo digo con ese propósito No lo digo con el afán De que Este Lo tome como una grosería Pero venga chicos Voy a tratar de quitarme Lo doy en adelante Recuerden decirme por ahí Si lo vuelvo a pronunciar Decirme que ya no lo pronuncie Y vamos por el siguiente Porque no sé dónde está Y yo traigo la sangre Hirviendo Vamos, vamos, vamos Vamos La verdad que es una muy buena partida Este Como para desperdiciarla Así que Necesito buscar Y saber dónde están Estos chavales Dónde pueden estar Dónde pueden estar Vale Tenemos aquí cositas No me gusta ir sin comida Vale Hay que tener siempre Atentos a todo lo que vemos Voy a agarrar el arco Aquí por si las dudas Vale, vale Ahí así Igual porque Me gusta tener las cosas Un poco más arregladas Para A la mano Más que nada En caso de que Se arme la pelea No veo nadie Uff, uff, uff Chaval Uff, chaval Espero te encantes Lento Porque Te va a caer El chaguiscle Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos contra este Vámonos contra este Vamos contra este Le vamos a dar duro Le vamos a dar duro Muy bien, muy bien Uff Oh, no Puede ser Es que Se aprovechó de la situación Pero bueno chicos Vamos a la siguiente partida Porque Esto no se queda así En caso de que ya les haya subido La partida antes Pues bueno Ahí estuvo fin Pero venga Vamos Que la verdad que estuvo muy buena Muy buena Vamos a otra No lo dejas Venga Y continuamos con el mapita De Steampuk Que la verdad que está muy bueno Y vamos a ver que tal nos sale La partida del día de hoy Pero Hay que admitirlo Hay que admitirlo Que la partida Pasada Fue una de Una de las mejores partidas Que saqué en este día A ver Por favor Me robé las Me robé las pecheras Que la verdad no me importaba En lo absoluto O sea Bueno Una Obviamente una si me importaba Pero Que también Me importaba mucho Lo que era la comida Lástima Lástima Espero Puedo encontrar algo bueno aquí Una espadita Vale 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 Por si alguien me viene Por si alguien me viene Que ahí está Vamos 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 Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos No Oh Estoy bien mortal hoy Uh De veras que si lo mato Que si lo mato Es porque soy muy pro No Y llega el otro A pegarme por atrás Concha Ay que no digo Concha No Lo agarramos A pegarme por atrás A pegarme por atrás Gracias.